buenos días amigos de youtube aquí les habla ya si el 12 en un nuevo vídeo de los juegos del hambre en ps4 recientemente los añadieron si los añadieron al fin después de tanto tiempo que los añadieron porque yo pensaba en otras realizaciones a lo vamos a añadir y bueno pero es mi muñequito aquí me voy a cambiar el aspecto porque ese no soy yo en serio mi skin tradicional es el negro como yo le digo sin racismo porque pues soy de ese bueno no de ese color sino un poquito más claro pero ahí le va trieño pues está muy lindo esto aquí me ha gustado he jugado un par de partidillas y y ha estado para mí ha sido muy bueno verdad vamos a ver aquí cinco segundos cuatro tres dos uno vamos a ver este mapa este mapa que este mapa de a mí me gusta vamos a ver si ganamos o quedamos cerca de ganar una cosa que les digo es que hay un truco no es un truco yo creo que eso lo tenía pero yo me lo dijeron como un truco no sé que al activar los cofres con el l2 le das al l1 y se cogen todas las cosas automáticamente eso es una buena cosa vamos a matar a éste porque a mí me gusta matarlo para que no haya tanta competencia jejejeje vamos a ver si lo mato que pasa tiene mucha vida o qué porque éste palo tiene que derribar Vamos a ver Asesinó Alguien mató a alguien, alguien soñó ahora Vamos a ver, vamos, vamos Muere, 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 muere Muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere Este tipo tiene mucha vida, es Porque mira, mira, no se mata, no se muere Muere Uy, vamos por ahí para abajo, vamos a ver Ok, al agua, estrategia Este, ay, ay, ay Este, 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 lo va a matar ¿No lo va a matar? ¿Dónde está? ¿Dónde ha caído? ¿Dónde mierda? ¿Dónde ha caído? ¿Dónde hay mierda? No Vamos a comer una chuleta Vamos a comer otra, si se me sube la vida Ok, vamos a ver ese, vamos a ver ese hombre Ese blanquito que está ahí Vamos a ver Omele, omele, lo he cogido, lo he cogido Mirole aquí, omele aquí, omele aquí Omele aquí, omele aquí, cojete, cojete, cojete No, no, no me vas a poner veneno, no me vas a poner veneno Lo siento, lo siento Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ahí toma! Con la poción Oye, mira, ahí Espera, ¿hay alguien ahí? Que se va a subirme aquí a ver Mira si hay alguien ahí, vamos a... ¡Mierda! No, 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 no ¡Ah! Me tengo que ir, oh, oh, espera, espera A ver, voy a proceder un poquito porque Esto se está poniendo feo ¡Ok! ¡Bomba! Y fui yo Usando magia, oh, sí Vamos a ir, toma, toma, toma Toma, toma, ay, 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 ay ¡Oh, oh, 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 oh! Yo me voy, me voy, me voy, me voy Tengo medio corazón, medio corazón Bueno, que se me está regenerando ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí está ¡Ahí está! Cómeme, ese pollito, ese pollito, ese pollito Creo que fue un error, creo que fue un error Y morí No Bueno, si quieres más videos así Like, suscríbanse para hacer la serie Minecraft de Hunger Games Suscríbete, es gratis Y nada, gracias por Gracias por, ya llevo 40, así que